Hola, mi nombre es Sargento Maylin Ramos Martínez, estoy aquí en Afganistan con Task Force Garita U.S. Army Reserve. Quiero mandarle un saludo en esta Navidad a mi familia, Ramos Martínez de San Lorenzo. Los amo mucho, los extraño, les deseo lo mejor en estas Navidades y que tengan un próspero año nuevo. Los amo.